Hola amigos, nuevamente este es Carlos Ramírez, el role agent, y ahora vamos a hablar sobre la declaración de impuestos. ¿Qué parte de la declaración de impuestos si usted es propietario de una casa o casas de renta? Si este es un ingreso, es un ingreso que se denomina ingreso pasivo. Es decir, el producto o la ganancia de este no genera la obligación de pagar el impuesto sobre el empleo de cuenta propia, es decir, el self-employment tax. Es decir, si usted tiene 10 casas y vive de estas casas, probablemente nunca se va a poder jubilar. Porque el impuesto que está generando solamente es el impuesto federal, no está pagando el empleo por cuenta propia, es decir, el impuesto por el empleo por cuenta propia, el self-employment tax, que es importante pagarlo para que usted se pueda jubilar. Vamos a explicar esto, cómo va a llenar esta forma. Esta forma se llena en el anexo E, Schedule E. Aquí tenemos un ingreso suplemento al income o pérdida. ¿Qué tenemos aquí? Su casa. Si usted tiene una LLC también de un solo miembro, también tiene que llenar dentro de su forma 1040. Y dentro de la forma 1040 está el anexo E. ¿Qué tenemos que llenar? La parte de abajo, nombre del return. Vamos a poner Juan Castro. Juan Castro es la persona que va a solicitar o va a llenar esta forma. Nosotros en el anexo E tenemos espacio para 4 casas. Si usted tiene 8 casas o 5 casas, usted necesita crear 2 anexos E en su declaración, dentro de su declaración de impuestos. Esto no lo puede enviar por separado. Tiene que enviarlo dentro de su declaración de impuestos. La casa primera es el 123 de Main Street. Ojo que esta no es la casa donde usted vive. Es la casa que tiene como inversión su segunda, su tercera casa. Cada casa que usted tenga tiene que estar protegida. ¿Cómo lo protege? Incorporándole o poniendo a nombre de una LLC. Es decir, que la corporación o la LLC sean los dueños de la casa. Y usted es el dueño de la corporación. ¿Para qué? Para evitar que un inquilino sufra un accidente y lo demanda. Usted tiene 10 casas bajo una LLC o bajo una corporación. Porque así le dijo su preparador de impuestos. Este preparador de impuestos estaba equivocado. Porque usted tiene que tener una entidad para cada casa. El ejemplo de la canasta con 10 huevos. Si usted pisa la canasta con 10 huevos, usted va a tener para el desayuno strumb legs. Pero si una tiene un huevo en cada canasta, solo van a sufrir una. El abogado que representa al demandante va a ver que usted tiene 10 casas. Entonces, usted es un buen proyecto para una demanda. Pero si estas 10 casas son 10 entidades diferentes, probablemente el abogado diga, no, una casita de 120 mil dólares para un juicio no me es muy apetecible. Entonces, tratemos de hacer bien las cosas para no tener que lamentarnos. Entonces, tenemos aquí el nombre, luego tenemos el número de seguro social, la dirección, dirección, estado y código postal de la primera casa. Decíamos que aquí podemos tener, perdón, 3 casas para cada anexo E. Si usted tiene una corporación, se llama la forma 8825, que ahí también se pueden hacer hasta 4 casas, como manifestamos. Bueno, tipo de propiedad es una propiedad de renta. Usted puede tener la lista que nos dice que acá la tenemos. ¿Cuál es la lista? Una lista, una propiedad de renta. Digamos, R, renta. ¿Cuántos días usted estuvo rentado? Perdón, si es que tenemos el tipo de propiedad, el numeral tiene que ponerse. Este número va a ser, si es uno, single family resident, vacational, land rental, self rental, multifamily resident. Si es que es un duplex, es un multifamily. Entonces, la rental residencial va a poner el número 1. Porque usted es una casa de renta de una sola familia. Entonces, ponemos el 1. ¿Cuántos días rentó? Pudo haber tenido 6 meses, pudo haber tenido un mes, o pudo haber tenido los 360 días del año. Cero para personal Dios. No tiene que poner QJW. Esto es. ¿Cuánto recibió en la casa 1 por renta? Un estimado fácil. 12,000 dólares. Es decir, que usted renta la casa por 1,000 dólares al mes. Royalties recibe. No tiene royalties. Advertising. Para rentar, yo hice, puse el anuncio de que rentó una casa en el periódico. Y me costó 50 dólares. Recuerde que todos los gastos que usted tiene sobre la casa, tienen que estar conectados hacia la casa. Auto-travel. Es decir, el millaje se puede poner aquí. El millaje que usted utiliza para ir a enseñar la casa a la persona que va a rentar. Que utiliza para desplazarse a comprar. Quiso cambiar un foco. Quiso cambiar la alfombra. Pintó. Reparó. Toda esa movilización pudo haber utilizado. Pero si esto no utilizó nada. Simplemente todo el año fue limpiecito. Nadie. No tuvo que hacer nada. Entonces, usted va simplemente a saltarse esta parte. Porque tiene, por ejemplo, alguien que lo administra. Esta persona que lo administra, como los real doors, le ya le cobran todo. Le dan todos los gastos que hizo. Clínica en limpieza y mantenimiento. Por arreglar el jardín. Cualquier mantenimiento de la casa. No reparaciones. Ya vamos a llegar a las reparaciones. El mantenimiento y limpieza gastó 500 dólares en cortar el pasto. Comisiones. Le pagó 1,200 dólares al realtor por cada mes que él conectaba o recibía la renta. El seguro. A diferencia de nuestra casa, aquí el seguro sí es deducido. Mil dólares de seguro de la casa. Legal and professional fees. Si usted le pagó al abogado, si usted le pagó al realtor para que haya el contrato, esos pueden ser relacionados como professional fees. No tuvo valor. Management fees. Ha escuchado el HOA, Home Owners Association. Paga 250 dólares por mes. Por 12 son 3,000 dólares que pagó en el año. Mortgage interest. Ya no pagó mortgage porque la casa fue comprada en efectivo. Usted no debe. Otros intereses. Reparaciones. Solamente pagó 1,600 dólares de reparaciones. Este tipo de ejemplo, si vemos que son números cerrados, en una contabilidad real, esto no le va a dar lo mismo. Va a haber diferente numeración. 638, 640, es diferente aquí. Ponemos esto simplemente así como para motivo de enseñanza. Supplies, si usted compró algo. Taxes. ¿Cuánto pagó? Pagó 2,000 dólares de impuestos sobre la casa. Utilities. Usted no pagó porque ya estuvo rentada. Depreciación. La depreciación, vamos a ver cómo es esto. ¿Qué quiere decir depreciación? Es el desgaste en el tiempo, en un periodo de tiempo. Las casas de renta normalmente se deprecian a 29 años y medio. Entonces, para saber el valor de la depreciación, decimos que la casa, ¿cuánto costó esta casa? Esta casa costó 200,000 dólares. Hacemos la operación. 200,000 dólares dividido para 29.5 son 6,779 por año. Entonces, aquí, en depreciación, 6,779 con 60. Entonces, subimos ese 50 centavos al número inmediatamente superior. 67,797. Esa es la depreciación. 6,780. Esa es la depreciación. Y otros. Puede ser que gastó. Ahora, en depreciación. Digamos que usted cambió la nevera. ¿Cuál es el tiempo de vida de la nevera? Siete años. Es decir, que los 700 dólares que costó la nevera, tiene que depreciarlos durante su vida útil. 100 dólares por mes. Otras expenses, el total. Ahora, vamos a sumar este total de gastos, que son 50, más 500, más 1,000. Vamos a hacer algo aquí para que usted pueda ver. Pueda ver cómo hacemos esto de sencillo. Y muchas veces, hacerlo por su propia cuenta. Utilice una hoja Excel para hacer esta operación. Y se le cuenta lo sencillo que es. 50, 500, 1,200, 1,000, 3,000, 600, 2,000 y 6,780. El total de gastos que tuvo la empresa, eso se llama sumatoria, es de 15,130. Miren, 15,130. Ese es el total de expenses. Pero, nosotros solamente recibimos 12,000 dólares. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que reportar al gobierno una pérdida. Tenemos que reportarle al gobierno una pérdida. Y el valor que tenemos aquí va a ser de 3,000 menos 3,130. Eso es lo que vamos a reportar en este caso. Ahora usted me dirá, pero en el banco yo tengo dinero. Lo que pasa es que como usted está utilizando un valor de 6,780 dólares, que es la depreciación, que forzosamente usted lo tiene que utilizar, a cuando la venda la casa, usted va a tener que hacer la recaptura de la depreciación. Dependiendo de si tuvo ganancia y si tuvo pérdida en la casa, no hay que hacer la recaptura. Pero eso ya lo vamos a ver en un curso de impuestos. Este es el valor. Estos 3,130 dólares, si usted no es profesional de real estate, es decir, no es realtor, si es más de 100,000 dólares, si su ingreso fue más de 150,000 dólares, no lo puede reportar. Pero si usted, como por ejemplo el ejemplo que utilizamos, que una persona ganó 50,000, o vive de las rentas de la casa, sí lo puede utilizar. ¿Dónde va este valor de menos 3,130? Por ejemplo, este valor de menos 3,130 va a ir a la forma 1040, y aquí tendríamos menos 3,130. Y si usted ganó 50,000 con una forma W2, entonces esto vendría a restarle. Vendría a restarle 50,000 menos lo que perdió en su casa, 3,130. Usted tendría un monto, un total de ingreso de 46,870. Y aquí dice la línea 17, real estate, o empresas, corporaciones. Ahí en esa línea van todos estos datos. Aquí como vemos, usted en la renta de su apartamento perdió 3,130 dólares y el monto hasta el momento sería de 46,870. Esa es la forma de llenar el anexo E o cómo declarar las propiedades de rentas. Recuerde algo. Si usted está en el negocio del flipping, esto no es para usted. El negocio del flipping se maneja de diferente manera y próximamente lo estaremos explicando. Muchísimas gracias.